La orden de Shakiri, el partido marcha, Sergi, Roberto, Sergio Busquets tocando esa pelota para Jordi Alba. Se viene en el comienzo, la pide Henderson, maneque mete Shakiri, y el corner que cede, llegando Jordi Alba, parecía ataque peligroso de Barcelona. La pelota larga, la busca Alba, Kupan la dejó mal, aquí está Mane, atención, se viene Henderson, ahí está, atacó el arquero Origi. ¡Gol! ¡Gol del Liverpool! Lo hizo Origi, señoras y señores, 6 minutos, lo que esperaban los ingleses, anotar temprano. Para su esperanza empieza a ganar Liverpool, 1-0 para el conjunto de Klopp. Y da resultado con una fe conmovedora, un cabezazo de Alba hacia atrás, no percibe que estaba Mane, se incorpora Henderson, Henderson lo conduce, elimina la presencia aquí de Piqué. Ter Stegen que responde como puede Origi, empujando como un 9. Bueno, primer objetivo conseguido, un error clamoroso al Barça. Demasiado confiado al Márquez y vio o no vio el cabezazo de Jordi Alba. No como... Ya terminando la situación. Saca la pelota Busquets, tío de Sergi Roberto. Se viene Mane, va por otro, cae. Que se levante, dijo el juez. Aquí buscando la pelota, Robertson. Quedó por ese lado, ese es Milner. Coutinho, Jordi Alba, por atrás Messi. Corner de Alisson. Son los recursos de un equipo que tiene grandísimos jugadores, el cambio de frente. Lo pudo Famiglio, se viene, Barça se viene por el primero. Ahí está Coutinho, tapó el arquero. Rechaza bien Alisson. Insiste Suárez. Se lo perdió Coutinho, Sergi Roberto. Se viene Rakitic. Ahí está Coutinho, Jordi Alba. No puede Arturo. Es un muy buen partido, Vidal. Qué fiera. Sigue Mane, vete centro, saca esa pelota. Muy atento el inglés. Jaquiri. Jaquiri. Vuela Jordi Alba. Tremendo, este equipo cuando presiona, recupera y a juego directo, lo pone en serios aprietos al Barcelona. Esto, cuando ocupa el campo ya con 7, 8 jugadores y ataca a partir de algún quite, se posiciona ofensivamente y eso lo ponen muchos apuros al Barcelona. Es interesante Robertson, como el otro día. Para Alba. Lo cierra Jaquiri. Mane, Busquets, llega Robertson. Tocó el arquero. Lenglés sacando la pelota, piqué. Es bueno Robertson, de verdad. El zurdo. Suárez que cae. Marca falta de Van Dijk. Aquí lo tiene Messi. Levantó para su socio. No, no mete Rakitic. Es ahí, es esa espalda. Pedía mi fracción. A ver. Levanta, piqué. No estaba adelantado. Va a sacar ese balón. Terzegger. Cuesta defenderlo igual al Liverpool. Alguien que patee Robertson. Ahí va Robertson. Mano. No fue Mano. De Arturo. Bueno. Si no dieron el cuerpo. Será salido. Tiene el Barça en el final. Ahí está Messi. Hay una canaleta ahí. Se le fueron ya por ahí. Sí, sí. Y toda la contundencia del Barcelona en el primer partido no la tenía hoy. Se escaparon nuevamente con giros, con pases. Chiquitos. Van Dijk. El centro de Giacchini. Van Dijk. Lo deja muerta. La pelota la sacará Alba. Suárez. Corre Coutinho. ¿Cuánto le quedará Coutinho en el partido? Esa es el interrogante. Pelota Beinaldun. Atención. Ahí está buscando Mané. Sergi Roberto llega justo. Señoras y señores. Se viene Liverpool. Este control se le deslizó mucho más hacia la izquierda. O sea, a favor de Sergi Roberto que estaba... Al córner. Alba. Salva Terstegen. Se lo pierde Van Dijk. Señoras y señores. Estuvo el segundo Liverpool. Que fue el propio... La pierde Alba. Alexander Arnold. Espera solito Mané. Viene el centro de Bia y está... Alba Hinaldo. ¡Gol! De Liverpool. Lo hizo Beinaldun. Señoras y señores. No pudo Alba por este lado. Dos para Liverpool. Cero Barcelona. Y ahora aparecen todos los fantasmas, ¿no? Todos. Absolutamente todos. La película que regresa al comienzo. Una pelota que tenía controlada el Barça. Un toque corto imprudente hacia el costado. Liverpool allí va. Y se comprime sobre un costado sobre la línea. La llegada de Wijnaldun recién ingresado. Un centro milimétrico. Los defensores que fueron hacia el arco. Y el volante que aparece. Como apareció en el Nou Campa. Ya sin fortuna aquí se le escurre por debajo del arquero. Bueno, aparecieron... Entre las memorias, todos los recuerdos. A ver cómo lo gestiona el Barça que lo tenía. Jaquiri, el penor y G, viene al centro. Y está Beinaldun. ¡Gol! ¡El Liverpool! Lo hizo otra vez Beinaldun. Señoras y señores, su segundo gol. El tercero del Liverpool. Liverpool 3. Barcelona 0. Beinaldun otra vez lo hizo. Un vendaval de pronto. Un vendaval. El Liverpool con toda la energía, con todo el fervor. Nunca te rindas. Un centro. Otra vez se agregó al ataque Beinaldun. Tres jugadores que están aplastados en la zona. Ya está allí Beinaldun de 9. Casi en el punto del penal. Arrastra Origi. La pelota supera a Piqué. Contenido el englet. Y Beinaldun. De segundo 9 acá. Un cabezazo con el parietal derecho. Deja clavado al arquero. ¡Wow! Sin sus figuras. Cuando el Barça tenía todo controlado. Qué grande que es el Liverpool. Qué grande que es este equipo. Señoras y señores, justo le estaba diciendo de aquel partido con el Milan. Si no lo recuerda, perdían 3 a 0 en el primer tiempo. La final en Turquía. En 6 minutos del segundo tiempo. Creo que de los 54 a los 60. hizo los tres goles para empatar en esa noche. Después fue a penales y ganó el Liverpool. Señoras y señores, remonta otra vez un 3 a 0. El equipo inglés. Messi con familia. Sígueme Upa. Qué patadita. De Matip. Señoras y señores. Lo único que falta que repita. Tiro libre para el Barcelona. Corrían 4 jugadores. Así se adelanta Messi. Desvío. Corner para el Barcelona. Barrera, en este caso, hombres afuera. Plota para Messi habilitado. Atención con Piqué. Ahí está Messi. Señoras y señores. Allison. De lo mejor. A ver, evitaron bien el fuera de juego. Porque va corriendo como distracción. Toca y apenas de primera se la devuelve. No hay posición adelantada. Pedían mano acá. Allison. Para mí no, pero por ahí él la vio. A ver. No, no, nada que ver. La interesa la tiene el Liverpool. En centro se apuró y ya está. ¡Lorici! ¡Gol! Señoras y señores. Un aplauso para Alexander Arnold. Extraordinario el corner de Pillo que hizo. El gol es de Orici. Pero aplaudan a quien hizo el corner. Porque fue el más vivo de toda la cancha. Mientras durmió Barcelona. 4-0 Liverpool. Orici. Pero todo en Alexander Arnold. No se puede creer. Como dejaron de mirar la pelota para mirar las marcas. En otro partido. En otro partido. Mucho más. Mucho más entero. Más perpicaz. Más pícaro. Más metido en el partido. Como si estuviese ensayado, ¿no? Se hace el distraído. Quedate tranquilo que está ensayado. Están ensayado. Sí, olvidate. Todos mirando. Nadie tapa la línea de pase. Orici despierto. Ya hizo una mirada al arte y después la definición es inmejorable. ¿Qué es la distancia? ¿Dónde están mirando todos los jugadores? ¿Dónde están mirando? ¿Qué lejos están apartados? El único que llega a reaccionar tibiamente. Bien. Distante de Orici. Es Piqué. Que reacciona un poco antes que los demás. O porque estaba más próximo. Este gesto de Messi que ya lo conocemos. Ya lo identificamos. Insólito. Insólito. Te pueden ganar, pero esta jugada. No, no, no. Por eso. Es un pelota Miller. Va al centro. Va a Shakiri. Saque de Arca. Mané. La levanta Terstegues. Saca Piqué. Tiro libre por Opsay. Esto se acaba. Retiene Miller. Señoras y señores. El nunca te rindas creo que decía la inscripción de Salah. Señoras y señores. Tástrofe para el Barcelona. Qué consecuencias que puede tener este partido, ¿no? Estaba mirando a Valverde. Aquel mensaje prometedor de Messi. Casi desafiante. Proponiéndose ganar la Champions. Es increíble, ¿no? La imagen de la impotencia. De la resignación. La imagen de la La imagen de la